¡Déjame! 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 Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola dos cameras? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro, para saciarme locura, muarena, rellame a un lado Que va a llegar pelado, quiero que te sacude duro Para saciarme locura, muarena, rellame a un lado Que va a llegar pelado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, cultura vamos a danzar, cultura Hoy, 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 hoy Pa' que tú lo sepas Hoy, hoy. Planet Radio Pa' que tú lo sepas Hoy, hoy, hoy Pa' que tú lo sepas SR. Para que tú lo sepas ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!